hola mi gente hermosa mi gente linda bueno voy a traerles información relativa al gobierno de biden con el personaje que regenta la el gobierno usurpador en venezuela hace unos minutos hoy jueves 11 de febrero 2021 el embajador de los estados unidos para venezuela james story acaba de compartir la última información que tiene referente a una nueva negociación o una nueva sistema de condiciones que le está colocando el actual régimen de biden a nicolás maduro y es que el día de hoy james story le afirmó a nicolás maduro que están dispuestos que están en su plena disposición de levantar todas las sanciones contra el régimen y contra las empresas y contra los personeros por derecho humano y todo lo demás están dispuestos a quitarle absolutamente todas las sanciones si llegan a un acuerdo de elecciones libres en venezuela james story subrayó que las medidas impuestas al régimen de nicolás maduro siempre han tenido como objetivo lograr un cambio de actitud del oficialismo hacia los ciudadanos eeuu reiteró este jueves que está dispuesto a levantar todas las sanciones el 100% de las sanciones del régimen de nicolás maduro siempre y cuando exista un camino que conlleve próximamente a unas elecciones libres lo acaba de afirmar el embajador de ese país para venezuela james story lo puedes buscar en su cuenta de twitter es arroba usen veis y ve si ahí aparece embajador james o jimmy story donde dicen en el tweet las sanciones están para obligar un cambio de actitud del régimen contra su propio pueblo siempre hemos dicho que estemos estamos dispuestos a levantarla si hay un cambio si hay un camino perdón de elecciones libres y justas presidenciales y parlamentarias bien así lo expresó el funcionario de los eeuu en diciembre del 2020 el régimen de nicolás maduro ganó las cuestionadas elecciones parlamentarias sin embargo la asamblea nacional votada en el 2015 encabezada por juan guaidó sigue siendo la institución legislativa reconocida actualmente por los eeuu y una decena de países recuerden que antes se hablaba de 60 ahora no ahora recuerden que la unión europea no reconoce ni a guaidó como interino ni a la asamblea nacional como tal la del 2015 los reconocen como voceros opositores pero no como instituciones que tengan acceso a lo que tenían antes bien este miércoles diputados del parlamento electo en el 2015 iniciaron una serie de jornadas cívicas en el carabobo para exigir la salida de nicolás maduro del poder y lograr un cambio político en venezuela frente al debacle de la situación económica y social que llevó a los venezolanos a desmejorar su calidad de vida a generar más pobreza nuestro objetivo no puede ser otro que sacar a nicolás maduro y lograr que ese país y logre conseguir la libertad por vía electoral pueda salir de esta situación e iniciar un proceso de reconstrucción y transformación nacional lo dijo el primer vicepresidente de la asamblea nacional juan pablo guanipave otro que tiene el mismo cuentico pensando que que este personero que pertenece a una estructura criminal dedicada al nars o tráfico van a salir por votos eso es como si le preguntara uno al del al del c de medellín si ellos se irían porque la época de regilio barco en colombia hubiesen llamado a elecciones y entonces el personaje que ahora tampoco puedo nombrar por las políticas de youtube también me censuran si menciono al personaje aquel que le hicieron una es una serie en caracol y que lo llamaban el patrón del mal si yo llego y lo menciono solamente mencionar su nombre al vincularlo con el departamento paisa medellín y automáticamente por eso me van a fregar el vídeo entonces por esa razón le repito es como si uno quisiera decirle ahora vamos a hablar con esa gente de esos grupos dedicados a ese tipo de trabajo mire te vamos a sacar a punta de votos oye y definitivamente yo no sé qué le pasa a juan pablo guanipa de pana está rayando ya pero en la el disco se le rayó ya bien frase del día para ti para disfrutar las frutas de la vida a veces vas a tener que salir y trepar en esta metáfora se habla de eso tú quieres disfrutar la manzana de la vida la pera la que te guste el durazno qué sé yo bueno los árboles no te la van a poner fácil los árboles de la vida van a tener que tienen ramas y son altas entonces si quieres disfrutar tienes que esforzarte yo te invito a esforzarte a planificar crecer a planificar triunfar ese es mi deseo para ti por eso es que en mi canal de escuela para millonarios 777 que la puedes buscar aquí en youtube aquí abajo también en la descripción te dejo un enlace para que entres si te da cosa tipear escuela para millonarios 777 aquí abajo te dejo un enlace al curso de educación financiera entra allí de una vez suscríbete dale click a la campanita selecciona la opción todas y comienza a estudiar de una vez por todas quiero ayudarte quiero bendecir te quiero impulsar te quiero que sea una de esas mil personas que yo quiero convertir o ayudar a transformar en su pensamiento para que alcance la riqueza personal antes de que termine el 2021 por muy largo antes que termine el 2022 24 meses de formación así que la otra semana comenzamos la carrera y me interesaría saber que por lo menos van a haber unos 100 inscritos necesito unas 100 personas nuevas suscritas al canal para dar inicio o darle continuidad a los cursos que se han detenido por falta de interés de los mismos suscriptores se les han mandado tareas y no las han resuelto muy raro a las personas estudia un señor de nombre luis no me recuerdo su apellido me envió el correo con la tarea que yo les asigné que era crear un blog productivo y de verdad pues vamos bien vamos muy bien la forma en que hizo el diseño vamos bien una plantilla sencilla normal entonces los invito por favor los invito a seguirme dale escuela para millonarios 777 si quieres seguirme en telegrama arroba filósofo 777 usa lo mismo para instagram y twitter arroba filósofo 777 usa bendiciones para todas para todos abrazo rompecostillas para todo el mundo y un beso rompecachetes goodbye